Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera mesa y última titulada Experiencias innovadoras en sanidad. En ella vamos a compartir experiencias de éxito en el ámbito de la salud. Vamos a debatir con nuestros ponentes a ver qué opinan de la situación actual de la innovación, hacia dónde vamos en innovación. Hablaremos también de cómo el COVID o la COVID-19 nos está afectando y nos ha afectado. Bueno, pues contamos con una mesa que tiene un componente tanto a nivel organizativo como a nivel de industria, lo cual nos va a permitir una previsión. Y contamos en esta mesa con expertos en innovación, con profesionales que apuestan por el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de sanitario y por empresas que, bueno, pues han desarrollado soluciones de éxito que ya están implantadas en el ámbito de la sanidad. No me voy a alargar mucho porque tenemos el tiempo muy justo. Entonces, os indicaré que cada ponente tiene cinco minutos iniciales para hacer una primera exposición de su tema. Y luego, después de estos cinco minutos inicialmente teníamos 18 para iniciar un debate o un coloquio, pero de estos 18 ya veremos hasta dónde nos dejan. Entonces, empezamos ya directamente. Voy a ceder la palabra al primer ponente, que es el doctor Carlos Viviano, jefe de servicio de urgencias de este Hospital Universitario Infantario de Honor, de Madrid. Y, Carlos, cuando quieras, tienes cinco minutos. Hola, buenas tardes. Yo voy a exponeros durante estos breves minutos nuestro proyecto de investigación BetaRat Home, que es un proyecto enmarcado dentro de la estrategia de la Unión Europea a través de la IT-GEL, que sería establecer soluciones, una solución integral para los pacientes ingresados en hospitalización a domicilio mediante herramientas tecnológicas o digitales. En primer lugar, decir que esto no es monitorizar a los pacientes en domicilio o digitalizar como fin. Esto es un proyecto global donde se junta la hospitalización a domicilio, las herramientas tecnológicas, pero algo muy importante que a veces se olvida. La experiencia del paciente y del profesional para salir adelante es utilizar la tecnología para el sistema sanitario y no como fin. Yo creo que la innovación es, como yo lo planteo, yo soy clínico y la innovación es como una transformación en positivo que cree valor. Y es un camino. Es un camino que nosotros ya empezamos en el año 2012-2013 con una idea, una idea que para nosotros era transformadora, que era dar la misma calidad asistencial a los pacientes en casa que en el hospital. Necesitábamos un respaldo institucional, pero no solamente recursos económicos o apoyo, sino confianza y creer en el proyecto. En el 2014 fue una realidad y esto lo que nos ha permitido durante estos años es crear conocimiento y crear valor. Y eso, en el año 2019, pudimos concluir, agregar conocimiento con otros líderes del sector en otros campos como Medtronic, la Universidad Politécnica, el Instituto de Investigación de Valdecilla o gobiernos como Portugal y crear este proyecto, el proyecto Better at Home. Y como he dicho, no es monitorizar a los pacientes en casa, es aportar muchísimo más. Lo que hemos querido aportar con este proyecto es aumentar la seguridad de los pacientes en casa, no solamente mediante la monitorización, sino la estratificación del riesgo y crear alertas. Por lo tanto, aumentar la complejidad de lo que vamos a poder ingresar. En segundo lugar, también, y es muy importante, es, y lo ha dicho Marina en la charla anterior, y nosotros ya lo estamos haciendo, es personalizar la medicina, es hacer una medicina personalizada. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos elaborado procesos asistenciales, planes de cuidados por patologías y adaptadas a las necesidades de cada persona, de cada paciente. Cerca de 100 procesos adaptados y utilizando las herramientas tecnológicas. Tenemos una herramienta que estamos utilizando que es, tiene que ser flexible y dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar en función de las necesidades y los problemas y las mejores experiencias. Y aprovechándonos tanto de los profesionales, no puede ser una herramienta que sea una carga administrativa, sino que tiene que ser una herramienta que nos sirva. Y una cosa que sabemos de la hospitalización a domicilio es que los hábitos de salud cambian únicamente con ingresar en domicilio. Y también hemos adaptado esta herramienta tecnológica que tenemos para hacer educación sanitaria y cambiar los hábitos de salud. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho de esta forma. En primer lugar, hemos incorporado la tecnología a nuestro día diario, a la actividad asistencial y hemos desarrollado contenidos. Por una parte, el paciente ha tenido que cambiar. Todos los pacientes se van con un kit, con una serie de dispositivos de los cuales se puede monitorizar. Se van con una tablet donde tenemos un plan de cuidados individualizado para cada paciente y que además es una interfaz que puede interaccionar con nosotros por videoconferencia, por chats, por teléfono, de una forma muy dinámica. Y esto ha sido un trabajo tremendo porque fijaos que es adaptar procesos asistenciales, planes de cuidados por patologías individualizados a cada uno de los pacientes. También lo que hemos hecho, hemos creado un centro de soporte, un centro de gestión integral de todo el sistema, donde por una parte todos los pacientes tenemos su visión global y por otra parte hemos creado una serie de alertas, una serie de estratificación del riesgo a través de las cuales, si el paciente tiene alguna complicación en domicilio, de una forma inmediata, se transmite a nuestro sistema de alertas y sobre todo que provoca una respuesta. Por lo tanto, BetaRatHome lo que está consiguiendo es monitorizar a los pacientes en domicilio, creando una medicina personalizada y sin perder el espíritu que yo creo que tiene que tener la profesión médica, el trato individual y por otra parte una educación sanitaria en remoto. Nada más, lo hablaremos de estos cinco minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias Carlos, muy interesante. Vamos a pasar a la siguiente presentación porque si no, no nos va a dar tiempo, ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Nuestra siguiente ponente es doña Eva Urín. Doña Eva Urín es jefa de la Unidad de Innovación y Salud Digital del Hospital Universitario Valdebron de Barcelona y Eva, tienes cinco minutos para tu exposición, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado de nuevo a estas jornadas que estáis haciendo que son súper interesantes. Mira que estamos haciendo muchas y estas la verdad que tienen algo diferente. Bueno, para ir rápido. Yo no os voy a explicar un caso de uso de un proyecto en concreto, sino que el proyecto en sí es el modelo de innovación implantado en un hospital de tercer nivel como es Vallebrón, ¿no? Donde estamos 8.000 profesionales y dentro de un campus en el que trabajamos más de 9.000 profesionales. Hay que tener muy en cuenta para que los proyectos como el que nos ha comentado el compañero sean exitosos, tiene que haber detrás un modelo. Un modelo y una estrategia. O sea, innovar no es simplemente empezar a pensar cosas nuevas porque eso se nos ocurre a todos. En un momento de estos que nos juntamos 5 o 6, van a salir ideas y pueden salir muchísimas innovaciones porque no tenemos que innovar al final es hacer mejoras. No hace falta hacer tampoco grandes innovaciones disruptivas, sino que hay incrementales que también son innovación. Entonces, es muy importante tener un modelo y tener una estrategia para que esa innovación sea sostenible. Si no haremos pilotos y todos tenemos muchísimos casos de pilotitis que al final no acaban en nada. Entonces, si queremos que la innovación tenga un valor, que al final aporte un valor, tiene que haber un modelo y tiene que haber una estrategia alineada con la estrategia del hospital. Pues, dentro de los diferentes modelos de innovación que existen, nosotros en Vallebrón decidimos adoptar, que es que yo creo que es el único que se debería adoptar a estas alturas, es el Open Innovation, ¿no? Es decir, nos abrimos hacia afuera. Antes había más la tendencia a tener un modelo Close Innovation en el cual pensábamos que nosotros teníamos los mejores profesionales, las mejores ideas, no compartir y eso es una cosa que está obsoleta porque todos sabemos, como se ha hablado en la ponencia anterior, en la mesa anterior, que la inteligencia artificial, pues nosotros no somos los expertos, no tenemos los profesionales expertos, sino que hay empresas que saben mucho más y universidades. Entonces, ¿por qué nos vamos a cerrar y por qué no nos abrimos a todo este entorno y a todos estos agentes y hacemos colaboraciones, hacemos alianzas e intentamos aprender los unos de los otros? Porque al final ganaremos más y sobre todo en el caso de los hospitales públicos todavía más. ¿Por qué a veces competimos entre los hospitales públicos si al final nuestros clientes ya los tenemos? No tenemos que competir por los clientes, sino que nuestros clientes los tenemos asignados. Entonces, hagamos sinergias y aprendamos los unos de los otros. Entonces, esto es súper importante, hacer una innovación, Open Innovation, haciendo alianzas con startups, haciendo alianzas con centros tecnológicos, haciendo alianzas con otros hospitales, con pymes, con todo tipo de, con industria, con todo tipo de agentes que pueda hacer que la innovación vaya más hacia adelante. Y súper importante, la cultura innovadora. Como os decía, nosotros somos 8.000 profesionales, 8.000 cabezas brillantes trabajando allí que tienen muchísimas ideas y son las que están además al lado de los problemas y son los que se les ocurren las mejoras. O sea, hay que fomentar y una de mis principales funciones en el Vallebrón es fomentar esta cultura innovadora dando a los profesionales. Quitándoles el miedo a que, porque yo soy un auxiliar, no puedo innovar. Sí, sí puedes innovar. No solo los jefes de servicio innovan, también innovan los auxiliares y innovan incluso los de mantenimiento. ¿Por qué no? En su área. Entonces, impulsarles y darles entender que sí que pueden y darles herramientas. También no es decir, sí, sí, tú puedes innovar y dejarlos ahí tirados, sino darles una formación. Y dentro de toda esa estrategia que tenemos, un ejemplo de éxito de cómo estamos fomentando la cultura innovadora es nuestro concurso de innovación Yo Innovo, que este año hemos hecho la tercera edición, en el cual incitamos a todos los profesionales de la casa a poder participar y a presentar una idea dentro de unas categorías que hemos predefinido como sostenibilidad económica energética, satisfacción del paciente, del profesional y seguridad del paciente del profesional. Pues, en estos 3 años, en este tercer año, que incluso con la situación que hemos tenido, hemos tenido la suerte de contar con 84 iniciativas innovadoras. El año pasado fueron 97, el anterior fueron también 100 y algo y muchas muy buenas. Muchas que a lo mejor no eran de un Yo Innovo porque no eran muy innovadoras, pero han sido ideas de mejoras fáciles que las hemos implementado aún y no habiendo ganado el concurso de innovación. Y aparte ya no solo eso, sino que al hacer estas acciones, esta como otras que tenemos previstas, recoges un montón de iniciativas que, sobre todo, las tienes que tener una buena base de datos y siempre va a salir algún gran, alguna oportunidad de un quiz o de alguna financiación o de alguna colaboración y tienes ahí un pool de ideas para poder innovar que, aparte, las vas compartiendo con la dirección y te vas alineando con ellos para ver qué tiene sentido hacer y qué quizás no tiene sentido. Por eso, mi mensaje es, si queremos que estos proyectos sigan para adelante y hay muchísimas, buenísimas ideas, sobre todo, abrámonos, pero que haya una estrategia y un modelo detrás porque si no, esto será una cosa pasajera. Bueno, pues, gracias. Eva, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a pasar al siguiente ponente. Vamos a ver. Nuestro siguiente ponente es Miguel Cabaret. Don Miguel Cabaret es experto en salud digital y fundador de Ironia. Y bueno, pues, Miguel, cuando quieras tienes cinco minutos. Vale, muchas gracias. No, me encanta además continuar con Eva porque yo vengo también del mundo del hospital. Yo no soy médico, pero soy informático. Llevo más de 20 años trabajando. He estado en el campo de batalla y allí efectivamente es donde surgen ideas de innovación. Nosotros lo que hemos hecho, bueno, yo llevo diferentes iniciativas desde hospitales, trabajo en hospitales públicos, en empresas internacionales, según la opinión médica, etcétera. Y al final, hace tres años, nos planteábamos, bueno, teníamos mucha experiencia trabajando con imagen médica, a ver qué podemos hacer. Y ahí vimos, bueno, que se estaba poniendo muy de moda el tema de inteligencia artificial. Efectivamente, lo que pasa es que, bueno, yo al final viendo cuál es la realidad, la realidad es que existen multitud de circuitos, multitud de intercambio de pruebas que se están haciendo todavía en CD, sobre todo la entrega al paciente. Entonces, decidimos centrarnos en ese sencillo problema, ¿no? Es decir, facilitar la accesibilidad a la imagen médica y dónde se genera y ahí es donde se necesita visualizar. Que eso es muy simple, pero al mismo tiempo es muy complejo y sobre todo es apasionante. Hemos descubierto, pues, un mundo interesantísimo de circuitos en los que hemos estado trabajando, donde están las aseguradoras, están los servicios de salud, están los centros que generan imagen y está también el paciente que hemos querido meter en la foto en este proyecto, ¿no? Desde la entrega de prueba, donde tenemos ahora ya más de, bueno, 150 hospitales que están utilizando nuestra tecnología, pero además de intercambio de imágenes entre aseguradoras, reforzado o informado remoto de radiología, potenciar el tema del acceso al portal del paciente, segunda opinión médica, circuitos que han construido clientes nuestros con nuestras herramientas, innovando y sobre todo ha supuesto un empujón la situación actual, ¿no? El último año para nosotros ha sido un empujón muy alto en el uso y en usos de cosas que pensábamos a medio o largo plazo, como las consultas virtuales, hacer de drive médico ahí, que es la labor que estamos haciendo. Y ahora estamos experimentando mucho movimiento, estamos viendo mucho movimiento, sobre todo en las derivaciones entre público y privada y entre privados, ¿no? Movimiento de pacientes, pacientes oncológicos, reorganización, la pública se está quedando más con pacientes COVID y estamos viendo que ese movimiento de expedientes, esos intercambios, esa necesidad donde hay mucha documentación, hay mucha imagen y tal, pues estamos dando un servicio, ¿no? Y la verdad es que está siendo apasionante. Hemos evolucionado, que era nuestro plan de simplemente algo táctico, como era el tema del CD, algo más un poquito estratégico, transformacional. Gestionamos ya más de 10 millones de imágenes en los dos últimos años, 12.000 usuarios registrados y tenemos más de 80.000 pacientes haciendo a sus resultados a través de Internet. Muchos han acelerado la puesta en marcha por la necesidad de evitar pacientes que vayan al hospital, que visiten, que accedan a sus pruebas, evitar colas, evitar todo este tipo de trasiego innecesario, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se nos abre un mundo lleno de posibilidades. Una vez que tenemos la imagen, lógicamente, pues almacenada en la nube, en un entorno seguro, pues de temas de medicina de precisión, ¿vale? Haciendo un poco de intermediarios entre los consumidores de información de imágenes y los generadores, que son los hospitales, que no siempre pueden manejarla, organizarla de la forma que desearían. Conectar con algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros ahí, bueno, hay mentes que están muy centradas y empresas muy centradas en eso. No es nuestro propósito en tema médico, pero sí hemos conectado automáticamente, pues, con algoritmos de dental, de COVID, etcétera, etcétera. Y lo que sí hemos hecho es algún ejercicio a nivel de gestión, ¿no? Pues, por ejemplo, la prelectura de la placa simple, la radiografía simple, simplemente para ayudar a coordinar los temas entre primaria especializada, evitar sobredemanda, proyectos del día a día, tocándolos con los pies en el suelo, ¿no? Que es lo que nos atañe. Ahí estamos, estamos ayudando en la manera en la que podemos, transformando en ciertos procesos y la verdad es que, bueno, con la situación que tenemos todos, pero trabajando la empresa con muchísimo energía en remoto y ahí seguimos. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Conozco tu solución y, bueno, pues, ya hablamos. Vamos a pasar al siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente es don Jacobo Rodríguez Marsal, CEO de la empresa Sysal Technologies. Y, bueno, pues, Jacobo, tienes tus cinco minutos, cuando quieras. Muy bien, pues, muchas gracias, José Antonio. Pues, ha hablado mucho de innovación, de gestión del cambio, de todo lo deprisa que está pasando todo, de cómo el COVID ha acelerado todo esto. Y, pues, nosotros somos una empresa que llevamos casi 20 años dedicados a la gestión de la formación, de la educación, sobre todo para el sector editorial, en proyectos a nivel internacional. Y en 2016, Manuel Revuelta, el responsable de formación del Hospital Porta de Hierro, nos dijo, oye, vamos a ver cómo se está gestionando la formación en los hospitales y cómo podemos mejorarla. Y ahí, pues, realmente lo que vimos era que no estaba profesionalizada la gestión de la formación. Hay que tener en cuenta que un hospital, si un hospital tuviera títulos de crédito, sería como una película de Pixar, porque es que hay 600, 700, 800 perfiles profesionales distintos y es que eso no pasa en ninguna otra empresa. Sabemos, yo he hecho muchos proyectos de formación corporativa y en una empresa normal, pues, tienes 20, 30, 40 perfiles. Y en un hospital, pues, tienes hasta 600 perfiles distintos que hacen cosas distintas, que realizan tareas distintas, que manejan aparatos distintos. Y, pues, lo que nosotros vimos era que, por un lado, pues, había una necesidad de hacer un abordaje de la tecnología, de cómo canalizar, pues, todas esas necesidades que había y aportar tecnología. Antes se hablaba de digitalización, que no es lo mismo que innovación. Pues, es verdad que nosotros arrancamos como un proyecto de digitalización, que era transformar los procedimientos de gestión del conocimiento en un entorno hospitalario mediante tecnología. Y por el camino hemos ido innovando. O sea, yo recuerdo que hace poco, hace un par de meses, o así, José Antonio me dijo, es que esto no está terminado. Y, en el fondo, es que es un proyecto infinito. O sea, llevamos cuatro años y medio. Yo creo que se hablaba de los pilotos. Pues, nosotros llevamos cuatro años y medio porque hicimos un proyecto, o sea, un piloto de ocho meses. Y se vio, pues, que de lo aprendido en el piloto, pues, se abordó un proyecto mucho más grande, que llevamos cuatro años y medio. Y que lo que hacemos es, pues, gestionar la información y la formación en un entorno tan complejo de una manera que llamamos formación e información de precisión. Y lo que nosotros hacemos es replicar toda la estructura organizativa de un centro hospitalario con todas las sedes que lo conforman, las unidades, los servicios, las profesiones. Y somos capaces, pues, de canalizar información e información, pues, a las enfermeras de hematología, a toda la planta de cardiología, a todo el hospital. Vamos, de hecho, durante la crisis del COVID hubo dos hospitales que son el mismo Puerta de Hierro y el Príncipe de Asturias que utilizaron nuestra plataforma para formar en tiempo real sobre el COVID. De hecho, por ejemplo, con el procedimiento de admisión de pacientes sospechosos de COVID, pues, había veces que el protocolo cambiaba dos veces el mismo día. Pues, no había una manera, o sea, el correo electrónico en el entorno hospitalario no funciona porque es un entorno de, es un entorno, pues, en el que hay gente que consulta el correo una vez al mes o cada 15 días y nosotros lo que vimos, pues, era que faltaban herramientas específicas diseñadas para esto y por eso, pues, también en el Infanta Leonor arrancamos en el mes de julio y con Carmen Baez y su equipo y lo que vemos es, pues, que es un proyecto infinito y que toda esa innovación, toda la incorporación de tecnologías, la incorporación de herramientas de software, pues, todo eso no está bien gestionado como se forman los profesionales. Entonces, lo que nosotros nos decían en el principio de Asturias, ¿Joy qué bien nos habría venido vuestra plataforma cuando implantamos el HECIS? Porque tenemos que formar miles de profesionales... Ya, ya termino. Tenemos que formar a miles de profesionales en el manejo de una serie de herramientas y no tenemos una manera de hacerlo. Entonces, bueno, pues, ese es un poco nuestro objetivo. Y simplemente decir que esto es un proyecto de colaboración público-privado que creemos que es un muy buen ejemplo de que realmente cuando trabajas con Codo empresas tecnológicas con la administración, pues, se pueden lograr objetivos alcanzables y sobre todo tiene que haber una continuidad y una... Y como decimos, llevamos cuatro años y medio y tenemos ideas para cinco o seis años, vamos. O sea, que en ese sentido, pues, no nos faltan las ideas. Lo único es, pues, que cuesta mucho el avanzar y luego también, pues, el prueba-error, vamos. El que las cosas funcionen y que cumplan con sus objetivos. Muy bien, Javier. Muchas gracias. La aplicación, la verdad, que funciona muy bien. Estamos contentos. Vamos a dar paso a la última ponencia de don Antonio Urda. Don Antonio, el doctor Antonio Urda es gerente. Y, bueno, pues, Antonio, cuando quieras, tienes tiempo. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir estos puntos con vosotros. Precisamente porque a mi hospital infantil no le tengo un cariño especial. Primero porque mi mujer trabaja allí y, además, mis tres hijos nacieron allí. Entonces, le tengo un cariño muy especial. Es curioso porque yo, como decía, yo soy traumatólogo y he ejercido la hora de asistencia hasta hace bien poquito. Y, curiosamente, el obstáculo, uno de los obstáculos más grandes que han aparecido en los hospitales, en cuanto a la relación médico-paciente se refiere, ¿no?, han sido los ordenadores. De repente aparecieron ahí unas herramientas, ¿no?, que pasaron a ser un muro entre el paciente y el médico. Y eso fue así porque decidimos, ¿no?, que yo creo que de manera bien decidida, que íbamos a pasar del papel al ordenador, ¿no?, a crear, pues, historia clínica electrónica para que toda la información que nuestros pacientes nos transmitían a los médicos la dejáramos plasmada en el ordenador. Esto, al final, lo que ha producido es que estamos introduciendo de manera constante información sobre nuestros pacientes en los ordenadores. Hasta hace poco esa información era muy estática, no se podía aprovechar. Y si queríamos aprovecharla, si queríamos utilizarla, había que seguir buceando en vez de en historias en papel, pues, en las historias de los pacientes, ¿no? Uno por uno ir revisando todas las historias de todos los pacientes que quisieron. Y, además, empieza a surgir bibliografía hace cuatro o cinco años que nos dice que la información que hay ahí, esa información en texto libre que los médicos hemos metido en esa historia clínica, es de gran riqueza y que aproximadamente el 80% de la información útil que hay sobre un paciente está ahí, en texto libre, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? Que está ahí bloqueada, ¿no? Entonces, tenemos una información que es de gran volumen, ¿no? Que se está creando a gran velocidad porque los médicos estamos constantemente introduciendo información sobre nuestros pacientes y que, además, tiene gran valor, ¿no? Y esto, pues, si uno sabe algo de Big Data, ¿no? Va coincidiendo con todas las Vs, ¿no? Que al final crean el Big Data. Y el problema era que ese Big Data no era explotable. Teníamos una capa de información espectacular, casi al alcance de la mano, pero no podíamos sacarla. Y coincide, afortunadamente, con la explosión nuevamente de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo a partir de 2012, con la llegada del Deep Learning, pero con otras herramientas que estaban ahí ya, como el procesamiento del lenguaje natural, que nos permiten explotar toda esa información. Nos permiten analizar todos los documentos de todas las historias clínicas de todos los pacientes de un hospital toda esa información que antes no era estructurada, podemos pasar a estructurar. Y, por tanto, podemos pasar a explotarla. Y eso es lo que hace Sabana. Sabana permite explotar toda la información de las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes de los hospitales que están en nuestra ley. Y eso permite dos cosas. Por un lado, el acceso a la información de los pacientes del propio hospital, es decir, los médicos de los hospitales, tienen acceso a toda esa información, a esa gran base de datos que hemos creado para que puedan generar hipótesis de trabajo, puedan generar, al final, producción científica a modo de comunicaciones a congresos, pósters, estudios de investigación para hacer tesis doctorales o para hacer publicaciones científicas. Y, por otro lado, nos ha permitido crear grandes redes de investigación multicéntricas y, lo que nos parece incluso más interesante, internacionales. Porque al utilizar inteligencia artificial, podemos hacer lectura de los documentos no solo en español, sino que podemos hacerla en inglés, en alemán, en francés y en portugués. Esto permite, al final, poner en contacto centros de todo el mundo para poder hacer, al final, grandes investigaciones utilizando VITERM. Acabo rápido esto. ¿Para qué, por ejemplo, ha valido con el caso del COVID? Pues, en el mes de marzo, un médico que trabaja en un hospital en Madrid, que trabaja con nosotros, llegó 6 de marzo, además, diciendo, oye, esto del COVID es algo muy serio, tenemos que hacer algo. Y Sabana se paralizó una semana después. Se paralizaron todos los proyectos de investigación que tenemos en marcha y nos centramos en COVID. Nos pusimos en contacto con una comunidad autónoma, con la cual tenemos acuerdo para poder leer toda su información y pusimos en marcha una investigación que nos permitió que, mientras que el estudio más grande que había en ese momento, que era de 1.500 pacientes en New England, nosotros hicimos un estudio en 10.500 pacientes COVID, lo cual nos ha permitido en pocos meses sacar 4 publicaciones en revistas de arte y impacto. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. La verdad que sí estamos haciendo muchas cosas con la inteligencia artificial en este hospital. Y, bueno, pido disculpas al doctor Javier de Castro porque me lo he saltado. La verdad que lo tenía apuntado en el papel, que es lo que tiene el papel, que al final nos acostumbramos. Y, bueno, pues discúlpame y te voy a dar ahora mismo la palabra para que finalicemos esta ronda. ¿Vale? Javier, cuando quieras y disculpas. Muchísimas gracias, José Antonio. Un placer. Nada, ninguna disculpa. Bueno, yo me uno a los agradecimientos a la Fundación Bamber del Hospital Leonor por darme la oportunidad de estar aquí como innovación del Hospital La Paz, de IRIPAD, y decir un poco que cuando nacieron los institutos de investigación, nacieron precisamente en los hospitales para acercar la investigación a los pacientes. Y quizá la gran asignatura pendiente que ahora queda es esta de la innovación, ¿no? Porque de alguna forma se puede definir y se han definido a lo largo de la tarde qué es innovar, pero yo creo que un hospital, y en la mesa anterior se ha dicho, un hospital es una gran fuente de innovación porque es una gran fuente de retos, ¿no? Tenemos un montón de retos y uno de los más grandes para darles soluciones innovadoras fue el reto COVID. Podría hablar de muchas cosas, pero me gustaría centrarme en tres proyectos, uno que tuve la suerte de dirigir yo en medio de la pandemia, pensar que, por ejemplo, en La Paz, a 15 de abril, habíamos tenido más de 3.500 pacientes en urgencias y más de 2.300 pacientes ingresados, con lo cual eso evidentemente era una crisis auténtica, pero era el reto de buscar soluciones innovadoras. Y una nos llegó de la industria externa y además una industria no sanitaria de la empresa aeronáutica Airbus, que todos conocéis, ofreciéndonos los sensores que utilizan los pilotos militares que cuando entran a gran altura pueden entrar en situaciones de falta de oxigenación. Y hemos probado estos sensores en pacientes COVID. Con esto, por una parte, monitorizábamos algo tan importante que ocurría en estos pacientes, como era la hipoxemia, al mismo tiempo con, de alguna forma, prevenir el riesgo de contacto con estos pacientes. Ya sabéis cuántos profesionales sanitarios, especialmente los que estaban más próximos, como enfermería, auxiliares, se han podido contagiar. Y esto fue un gran reto porque lo hicimos en medio, como digo, de esta situación de auténtica crisis sanitaria. Montar en una planta COVID un programa Wi-Fi con sensores, con 15 sensores en diferentes pacientes y probar cómo funcionaban con mascarillas de oxígeno, con gafas nasales de oxígeno, pues ha sido todo un reto, pero realmente es algo que, como ahora se está diciendo mucho, es algo que viene para quedarse. De una crisis sale una oportunidad. Y luego también, como la investigación, creemos que necesita también tener ese toque innovador más allá de la propia publicación. Y os voy a mostrar también dos ejemplos que se han hecho a través de dos grupos de investigación. Yo soy oncólogo médico, también en el hospital, y pues uno de los proyectos más bonitos que se ha realizado ha sido cómo incorporar la terapia celular que el grupo de oncomatología infantil hacía para tratar leucemias y linfomas, cómo sacando, extrayendo linfocitos de pacientes curados COVID y con alta carga de anticuerpos, cómo se podían reinfundir de modo de terapia celular, como se está haciendo en cáncer, y esto se ha visto que ha funcionado. Y finalmente también, con lo cual es el primer ensayo a nivel mundial con terapia celular en pacientes COVID. Y creo que es algo interesante. Y de nuevo, en medio de una gran crisis como la que estamos viviendo. Y finalmente, el grupo de investigación de inmunología del hospital, que trata inmunología en infección, inmunología en situaciones como es pues las situaciones que ocurren habitualmente y que no sabíamos explicar porque algunos pacientes con COVID iban mal, se pensaba este síndrome de respuesta hiperinflamatoria, este síndrome de distrés respiratorio. Y partiendo de la urgencia, del punto de entrada de los pacientes, fue una pareja que llegó al hospital sin factores de riesgo previo. la mujer evolucionó favorablemente y el paciente y el varón, por desgracia, falleció. Lógicamente, tenían el mismo contagio, la misma cepa de coronavirus y sin embargo, ahí se empezó a explorar qué estaba ocurriendo. Y ahí, extrayendo sangre desde la urgencia y viendo la evolución y siguiendo un poco el camino de estos pacientes, se pudo ver cómo lo que ocurre en cáncer y lo que ocurre también cuando ocurre un distrés respiratorio y cuando ocurre también una situación de sepsis, se produce una situación inmunológica que denominamos linfocito exhausto y hoy, a partir de una serie de parámetros inmunológicos, podemos identificar desde la urgencia qué pacientes pueden ser los que vayan a contraer un COVID con altísimo riesgo de mala evolución. Con lo cual, desde ese momento, podemos empezarlo a controlar. Entonces, esto demuestra cómo los hospitales, además de atender pacientes y atenderlos en una situación límite como está siendo todavía esta situación de la pandemia, tienen que buscar, como digo, soluciones innovadoras a estos retos que son muy grandes pero que, desde luego, nos permiten buscar esas soluciones. Antes, Eva comentaba cómo los hospitales no solo emprenden personal médico o personal investigador, cualquier persona del hospital es un intraemprendedor y puede poner en marcha proyectos de máximo interés y, sobre todo, que va a tener respuesta en soluciones que van a cambiar la vida de los pacientes. Nosotros también hemos participado, como comentabais antes, en la puesta en marcha de estos robots para PCR. De nuevo, son capaces de hacer muchas más PCR en tiempo mucho más rápido, pero también fue un gran reto el ponerlo en marcha desde el punto de vista del software, desde el punto de vista también de los propios aspectos técnicos y yo creo que si los hospitales son capaces en situaciones límite como las que estamos viviendo de ponerse en marcha y de buscar nuevas formas de responder a lo que necesitan realmente nuestros pacientes, yo creo que somos capaces de poderlo hacer en la vida real y esto es lo que creo que tenemos que llevar. Los hospitales no solo son centros de asistencia, sino son centros de investigación y son también centros de innovación y la innovación da un retorno que a veces es económico o a veces simplemente es un valor porque cambia, como digo, un gran problema, soluciona un gran problema y este es el gran reto que tenemos. ¿Cómo implementar con soluciones innovadoras los retos que tiene? Habéis comentado en Big Data, en datos y sobre todo, ya digo, en todo el tema de la propia asistencia al paciente física en remoto, como hemos visto, la necesidad también de ver a este paciente. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Unos proyectos muy, muy interesantes. No te he recordado el minuto porque te he compensado por haberte saltado, pero estabas contando cosas muy interesantes y te he dejado continuar. Pues hemos terminado esta primera ronda y la idea es empezar ahora con el coloquio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el público porque no las estoy viendo. Entonces, si no hay preguntas en el público, empiezo yo. a ver, todos sabemos que la COVID-19 ha servido de estímulo a la creatividad. Este impulso, este estímulo, ¿pensáis que de alguna manera podemos mantenerlo y podemos en el tiempo cuando pase todo esto, toda la pandemia? ¿Y cómo podríamos hacer esto? ¿Quién se atreve a responder? Bueno, yo mismo, si queréis. Yo leí el otro día o hace un tiempo que efectivamente esto ha supuesto una aceleración de adopción en tecnología en sanidad de lo que se estima que hubiéramos avanzado en seis años. No sé si es exactamente eso, pero bueno, es un dato que está ahí. Yo, en el momento de bajada de la curva, tuve un momento de esceptivismo sobre el tema de las consultas virtuales y tal, porque estaba bajando la actividad. Yo creo que quizás todo lo que estamos hablando, todo lo que está saliendo, todo eso, no porque cuesta cambiar o transformar un modelo o un sector como el sanitario nuestro, ¿no? Pero gran parte sí que quedará. O sea, yo creo que ha supuesto un golpe de madurez y no solo para los profesionales, para los hospitales, que muchas veces vemos el tema desde un punto de vista endogámico, sino para lo que nosotros es muy importante para el paciente, ¿no? El paciente se está dando cuenta de que hay muchísimos procesos que, bueno, tres de cada cuatro consultas pueden ser online y lo está empezando a exigir, ¿no? Que no me hagas ir al hospital para un proceso de intercambio de documentación que puede ser virtual. Es decir, muchos ejemplos donde el mismo paciente por los miedos que tiene, cuando antes era una habitual que visitara, tal, pues está poniendo sus pegas o poniendo sus propias soluciones al problema. Muy bien, Miguel. Carlos. Alguien que me siga, ¿no? Sí, soy Carlos. Únicamente que yo creo que se tiene que equilibrar todo. Al final, el miedo no puede justificar todo y entonces habrá que establecer qué procesos son, bueno, pues son susceptibles de utilizar la tecnología, la videoconferencia, las llamadas, etcétera, por una parte y cuáles no, porque corremos el peligro de, bueno, de perder los puntos de referencia de por qué estamos aquí. Y luego, otra cosa que yo creo que sí va a perdurar es el proceso de investigación que se ha generado. Yo creo que ha hecho que muchos clínicos asistenciales, muchos clínicos asistenciales se hayan embarcado en la investigación clínica, se han creado muchos grupos de trabajo y muchos grupos de investigación dentro del propio hospital y relacionándose, como decía antes Eva, entre todos los hospitales, que la verdad que es muy satisfactorio y yo creo que eso sí que va a perdurar. Yo creo que tendremos que llegar en la parte de, bueno, desde mi punto de vista como de equilibrio, ¿vale? El COVID no puede justificarlo todo, yo creo que esa es por donde vamos a tal, y luego la parte de investigación clínica yo creo que se ha adelantado muchísimo, sobre todo desde los, hablo desde los profesionales que habitualmente se marcaban como asistenciales puros. Yo, si me permite salirlo de lo que está comentando Carlos, estoy totalmente de acuerdo, creo que hemos avanzado muchísimo, teníamos que haber avanzado antes porque sobre todo estaréis conmigo que en la primera parte de la crisis sobre todo el hospital era un sitio de máximo riesgo pero al final era el único sitio donde podía acudir el paciente con la infección COVID y sin embargo el resto de pacientes se han quedado aislados salvo ciertos grupos donde tenían su propio referente como nos ha pasado a nosotros con los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, estas herramientas de nuevo método de comunicación médico-paciente o sistema sanitario paciente son fundamentales porque hemos visto como mucha gente se ha quedado indefensa porque no tenía esa capacidad de comunicación. Posiblemente no podemos convertir ahora a todo en teleconsultas o en visitas virtuales entre otras cosas porque también hay retos que son importantes como pues desde la responsabilidad civil que pueden tener este tipo de nuevas consultas virtuales hasta no estás explorando al paciente no estás viendo al paciente hasta el intercambio de documentación cómo se va a producir a que si es a través de un simple correo electrónico o a través de nuevos sistemas de intercambio de esa documentación porque al final el paciente tiene que tener una especie de vamos a decir de certificado de que ha existido esa consulta y de que está intercambiado no solo unas palabras sino también una información médica fundamental como una prescripción de un tratamiento entonces esto yo creo que es también un aspecto fundamental ¿no? el intentar buscar esto y Carlos lo dice también en la mesa anterior comentaban el tema de la informática evidentemente nos ha venido muy bien todo el big data y nos sigue viniendo muy bien pero lo que dice Carlos es verdad el médico el médico se ha tenido que enfrentar solo a lo que era la medicina clásica porque aquí no había muchas veces simplemente era la observación simplemente era no había ni capacidad de hacer pruebas y esto ha permitido que muchos médicos hayan despertado ese afán investigador que comentaba Carlos hemos tenido que volver a una medicina tradicional Yo si me dejáis también ya intervenir porque yo os voy a dar una visión un poco diferente es decir se ha aflorado la innovación ya estaban todas estas iniciativas ya existían y ya estaban yo para mí que lo que vivo todos los días con la innovación lo que ha habido es una aceleración en los procesos lo mismo que la aprobación de las vacunas o sea cómo hemos podido implantar ideas que antes costaba la eternidad es lo que ha marcado el antes y el después o sea cómo los gerentes han sido capaces de ver el impacto que podía tener estas soluciones innovadoras que ya existían pero que antes te costaba la vida que se dieran cuenta de que esto tenía un beneficio tenías que hacer un estudio de costes y ha sido súper rápido todo se ha acelerado mucho entonces la innovación ya existía simplemente que se ha podido movilizar muchísimo más rápido que se moviliza en un estado normal entonces a mí el miedo que me da es que volvamos otra vez a la gestión antigua a los procesos lentos y que seguiremos teniendo los profesionales que estamos luchando continuamente por muchísimas soluciones que tenemos innovadoras pero que nos hundimos en los procesos y sobre todo los hospitales grandes en los procesos de poder llegar a implantar esa innovación y para mí el gran cambio ha sido eso como todos nos hemos visto envueltos en esta situación y todo el mundo ha dicho ha cambiado de gorro y ha dicho vamos a ponerlo en marcha porque esto tiene un sentido y eso espero que se quede porque si no sería una lástima y creo que retrocederíamos Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eva yo creo que el problema uno de los grandes de las grandes restricciones a la innovación era la burocracia que sobre todo en el sistema público existe aquí estáis tres ejemplos de medicina de empresas innovadoras del sector privado que muchas veces la entrada en el sector público cuesta muchísimo no se entiende muy bien por qué y sin embargo se ve como el proyecto que ha comentado Carlos y otros muchos que habéis dicho con otros hospitales y Sabana como está funcionando en muchos centros pues realmente nos da una idea de cómo es necesario lo ha comentado Eva los hospitales son innovación abierta los hospitales son centro de reunión son centro donde las empresas pueden venir y pueden hacerse muchas soluciones innovadoras para el paciente pero por eso necesitamos buscar una parte de la burocracia que tiene el sistema Sí, fijaros yo creo que durante esta época lo que se ha roto en ocasiones es el corsé probablemente regulatorio que existe o sea ¿os imagináis que en el año 2019 alguien hubiera ido con una máscara de Decathlon a un hospital diciendo que iba a utilizar eso como soporte ventilatorio para sus pacientes? hubiera sido impensable ¿no? gracias gracias entre comillas ¿no? al COVID y a esa flexibilización ¿no? de ideas ¿no? de innovaciones que eran necesarias en esos momentos y bueno pues a que se ha flexibilizado ¿no? toda quizá procesos regulatorios y se ha permitido bueno que esas ideas se llevaran adelante ¿no? en otro contexto hubiera sido imposible y yo creo que si de esto podemos aprender un poco ¿no? de hacer llegar las ideas realmente a la práctica pues yo si nos quedamos con eso de este año yo por mí bienvenido sea y luego una cosa que en la experiencia propia de en el proyecto IT Health es el aporte de de información y de conocimiento que te da interrelacionar con otros con otros protagonistas en este caso las empresas que han colaborado con nosotros y que participan de forma activa de igual a igual haces que crezcamos más y que nos cree más iniciativa y es algo que cuesta mucho interaccionar lo público con lo privado porque al final es como bueno pues asumimos que hay como un tabi que nos separa pero una vez ya entras a trabajar y a trabajar en colaboración o sea el crecimiento es exponencial y es muy muy interesante y muy provechoso por las dos partes yo creo yo por la parte que me toca que es la formación sanitaria si creo que hay algunas cosas que nos va a dejar el COVID y que van a perdurar me refiero en cuanto a la tecnología y es que como se paralizó la formación en el ámbito hospitalario por el COVID pues se ha generalizado el uso de herramientas de videoconferencia y yo creo que cuando vuelva a la formación presencial cuando vuelva a haber pues pues creo que se va a combinar el uso de herramientas de videoconferencia con formación presencial para aumentar el aforo de los cursos porque se ha visto que realmente la crisis del COVID ha sido una crisis aparte de todo el drama humano una crisis de información una crisis de prevención de riesgos laborales de EPIs de contactos y de que no había una tecnología o sea hemos pensábamos inmortales entre comillas con porque con los antibióticos y las vacunas pues nos habíamos librado en los últimos 30 o 40 años de grandes epidemias pero vamos realmente pues sí sí que creo que los que este tipo de funcionales sí que sí que se van a quedar Muy bien Jacobo voy he recuperado una pregunta de Miguel Ángel Montero para Eva que dice así los hospitales han ido añadiendo funciones y han pasado de la función asistencial incorporando la función docente y la función investigadora la función de innovación y transferencia es a mi juicio la cuarta misión ¿cómo hacemos para que los hospitales universitarios aborden el desafío de hospitales emprendedores incorporando esta cuarta misión? Ponen que pregunta más larga Pues como os decía al principio sobre todo es que la gerencia se lo crea necesitas el soporte y que la dirección vea que esto es que es necesario es que no podemos es decir es una cosa alternativa o sea la innovación ahora mismo es un proceso clave como lo puede ser no la asistencial no vamos a llegar a ese nivel pero es un proceso clave y en muchos hospitales es una cosa que está como una cosa de soporte al lado de los de mantenimiento y los de catering y tenemos que ver que realmente tal y como está el sector o innovamos o morimos como una conferencia que hice yo con lo cual lo primero es que se lo crean los que se lo tienen que creer porque dentro ya está la innovación y se está moviendo simplemente que no se le está dando paso y no se está ordenando y eso es peor porque al final ¿qué pasa? cuando yo entré en Vallebrón hace 3 años teníamos aplicaciones por todos los lados y eso era un descontrol porque claro no había una gestión no había un apoyo tampoco la gente veía a nadie que ayudara a tirar adelante proyectos entonces cada uno tiraba por su lado gente súper potente que buscaba financiación hacía las app y al final ibas a una conferencia y te decían me encanta la app que tienes de diabéticos y no sabéis ni que existe entonces yo creo que es súper importante dar el mensaje hacia lo que decía cultura innovadora que vean que la dirección apoya esto ayudar también con formación sobre todo nosotros estamos apoyando mucho con formación y ayudarles a tirar adelante iniciativas innovadoras y esto es una cosa que ya está dentro simplemente hay que hacerla aflorar pero con una dirección y sobre todo que los de arriba se lo crean si no es es misión imposible Muy bien Eva pues nos hemos comido muchísimo más del tiempo que teníamos teníamos que haber acabado y ya ni se sabe entonces bueno pues yo creo que finalizamos la mesa salvo que que tengáis algún comentario más nada más pues muchísimas gracias a todos ha sido un placer y bueno pues pasamos ya al cierre del evento muchas gracias Gracias por ver el video.